Rápidamente hablamos ahora de un accidente de tránsito en Berlín, ¿dónde fue esto? ¿Cómo están? Muy buenos días, Teniente Fariña y Brasil es el punto exacto donde estamos ubicados y minutos atrás se registraba este accidente. Miren por favor cómo quedó la camioneta, realmente los daños ya nos estiman, la fuerza del impacto que se daba justo en la esquina mismo, punto donde hay un semáforo pero que hace un tiempo no está funcionando. Tampoco esa información es importante destacar porque la zona está sin energía eléctrica, entonces según nos dijeron aquí algunos vecinos, hay algunos comerciantes también que ya llegaron pero no están pudiendo todavía habilitar sus locales por el problema de la falta de energía eléctrica. ¿Qué hacemos si llegamos a una esquina donde hay semáforo y no está funcionando? Es la gran elección que queremos dejar con este enlace o recordatorio principalmente porque si hablamos de la calle Brasil, ustedes saben que es una arteria principal paralela a Estados Unidos por ejemplo, que tiene intersecciones donde no hay semáforos, entonces tiene la posibilidad de circular preferencialmente, pero cuando llegamos a una esquina y está el semáforo es allí donde pedimos mucha prudencia por favor y frenar necesariamente para cruzar. Oficial Laino Román, ¿cómo le va? Buen día. Está interviniendo desde el principio, ¿verdad? Todo acompañando a los familiares, acompañando al chofer también de la unidad de transporte público que fue la que terminó impactando por esta camioneta, ¿verdad? El colectivo. ¿Qué datos se tienen de los invitados? El colectivo se está circulando por Brasil y acá tengo los datos del chofer, lo que tengo ahora mismo. Un huerto con el Gamara Amarilla. El dato entonces, y destacamos que el chofer, cuya identidad nos revelaba recién el oficial, se encuentra afortunadamente a salvo, ¿verdad? Él está también realizando llamadas telefónicas, está seguramente informando a la empresa de lo que ocurrió, no quiere brindarnos declaraciones, pero él está bien. Ahora, el conductor de esta camioneta que iba solo, sí recibió lesiones o quedó con lesiones considerables, por lo que fue trasladado hasta el hospital del trauma. Y están aquí Silvio algunos familiares. Vamos a intentar a ver si quieren hacer algún comentario. Sí, ¿qué tal? Buen día. Respetamos mucho lo que pasó, señor, pero queremos nada más consultarle si tienen información del señor que iba manejando. Él está fuera de ti. Creo que sí, es mi hijo. Yo voy a ir a la emergencia, me diga, yo esperaba y me voy. Estábamos mencionando que el accidente ocurrió porque no funcionaba. Uno es eso, y esto es preferencial. El colectivo venía así, no sé qué, como por la ciudad venía así el kilómetro por hora. ¿Usted no confirma entonces que la camioneta? La camioneta venía de sobretenida de Barilla, y el colectivo venía por Brasil, Brasil. Y ahí le agarró, ¿viste que le agarró al lado del chofer? Así es. No, no, yo me iba a ver qué pasó con mi hijo. Esa es la emergencia. ¿De cuándo llegó, señor, pudo verlo? ¿O él ya fue? Sí, 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 yo... ¿Estaba inconsciente? ¿No, inconsciente? No. Estaba consciente, pero no me voy a mover por la columna. Claro, claro. ¿No pudo hablar así? Sí, hablé con él. Así mismo, yo cogí cerquita acá, me iba a buscar. Entonces, esperemos que las lesiones no sean. Esperemos, vamos a ver. ¿El señor iba a trabajar? ¿El chofer? Sí, ¿su hijo? No, no, yo trabajo acá a dos pasajeros, vino a llevarme nomás. Ah, entiendo. Sí, así es, no, no es... ¿El colectivo tenía pasajeros? ¿No logró verlo? No, yo ya vine en 20 minutos, yo llegué yo acá, caminando acá, tres cuadros, no. No, tenía lleno de pasajeros y tenía lleno de pasajeros. ¿Pero no vio a ninguna otra persona? No, no, no. Ahí yo no he visto, pero sí a mí yo no he visto. ¿Cuál es el nombre? Julio González. Muchas gracias, don Julio, y esperemos realmente que su hijo esté bien, que se recupere pronto, que esté fuera de peligro, que las lesiones no sean considerables. Por lo general, Silvio, cuando ocurre un accidente de esta envergadura, hablamos de lesiones, por ejemplo, que tienen que ver con fracturas, hay que ver prótesis, entonces, cuantiosos los gastos. Por allí que el señor un poco también responsabilizaba al conductor de la unidad de transporte público. Otro detalle importante para esclarecer qué fue lo que ocurrió, quién tuvo la culpa, quién estaba circulando de forma preferencial, las cámaras de seguridad que están en la zona. De hecho, que vamos a estar también consultando por aquí para ver qué otra información nos da. ¿Qué tal, señor? Buen día. ¿Esta cámara es de su vivienda? Sí. Vamos a pedirle, por favor, que nos ayude un poco. Pero creo que no graba, ¿eh? Creo que no está grabando. Porque queremos saber un poco cómo fue el accidente. ¿Usted logró? Yo escuché, pero no he visto. Fue fuerte el impacto según cómo quedó la camioneta. Sí, parece. En fin, yo no he visto, por ejemplo. ¿Dónde está sin energía eléctrica? ¿Evelyn? Sí, sin energía estamos. Y, mire, temprano, cuando hubo el choque este, no tenía. Yo quise prender la luz, pero no hubo caso. O sea, que aparentemente ya es la madrugada. Sí, y yo pienso que el choque fue por eso. Ahora no, no. Justo estoy abriendo esto manualmente para ver un poquito qué es lo que pasó. ¿Es habitual que ocurran inconvenientes en el que cruce, señor? No te voy a decir que sea habitual, pero sí ocurre, suele ocurrir también. ¿Evelyn? Pero la falta de energía es terrible ahora. Silvio, sí. Sí, no. Te quería comentar lo siguiente. Yo pasé por esa intersección hoy a las 5 y cuarto de la madrugada, de la mañana. Toda esa zona ya estaba a oscuras. Ningún semáforo funcionaba. Ahora, por lo menos, ya se tiene agentes de la PMT. Pero eso no osta a que los conductores tomen justamente los recaudos pertinentes. Me refiero a los conductores de transporte público, principalmente, que bajan. Suelen bajar, por lo general, a toda velocidad sobre la calle o por la calle Brasil. Ahí está el itinerario justamente de esas líneas. Pero como tienen semáforo, entonces se aprovecha la onda verde que suele darse. Y entonces circulan a elevada velocidad. Hay algunos que hacen el giro ahí por tenerte de Farinha, como el caso de la línea 38. Sí. Pero te aseguro que no había semáforo, no había... Hasta ahora no hay energía eléctrica, no sé qué pasa con la Andes. Varias zonas del microcentro están sin servicio desde horas de la madrugada. Y muy fuerte se nota que fue esta colisión. ¿Qué colectivo decía? ¿Qué línea? Ahí nos va a mostrar nuevamente el compañero José Ferreira, línea 88. Allá el señor que está con el teléfono es justamente el conductor, por lo que les confirmamos que está ileso, fuera de peligro. Pero sí, realizando llamadas y seguramente asesorándose un poco también. ¿Vos sabés que Silvio, bajada, literalmente bajada, decías, bajan los colectivos y es real por la pendiente que tiene esta calle? Ponele todo eso, pero él pues tiene que percatarse que el semáforo no está funcionando y tiene que aminorar la marcha, elementales. Este es el chofer. Lo que nos decía también un poco, sí, 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 es lo que nos decía también el papá del conductor que fue. A alta velocidad, sí. No, no, habla de él. Bueno, ahí se notan también los daños que tiene el colectivo. No, no quiere brindar declaraciones el señor. Sí, línea 88. Este es el señor. Estaba simulando que está escuchando notas de voz. Está shockeado también, aparte de él. A ver, estoy pidiendo a algún grupo de la ANDE que si tiene algún reporte, porque repito, algo está pasando. Varias zonas del microcentro sin energía y, por supuesto, los semáforos no funcionan. Ahora hay agentes de la PMT. Yo no sé si en todas las intersecciones semafóricas sin funcionar o solamente en este lugar donde se produjo este siniestro. Pero en tu recorrido, ¿viste más agentes de la PMT en la zona, Evelyn? Sí, Silvio, porque justo también los indígenas en la avenida Artigas, por ejemplo, realizaron un corte temprano. Estiman que lo volverán a hacer más tarde. Hay agentes de la PMT ya en la intersección con General Santos y, de hecho, que aquí en el microcentro nos toca ver mucho movimiento, mucho tránsito y, doblemente, el problema es que la falta de energía eléctrica enlentece más. Así que, en lo posible, para los conductores que tengan que venir por la zona a venir con tiempo, con paciencia y con mucha prudencia. Porque, repetimos una vez más, Silvio, si el semáforo no está funcionando, necesariamente hay que frenar para cruzar más todavía durante la madrugada, ¿verdad? De ese horario que pasaste, o por aquí, un poco más tarde, por lo visto, fue cuando ocurrió el impacto. Y la visibilidad también está todavía reducida, exactamente. Es así. Y responsabilidad del conductor, en este caso, del transporte público, evidentemente. Porque le dio de pleno por el costado de esa camioneta aquí a Exportal, que quedó destrozado ese vehículo. Bueno, Evelyn, estamos expectantes de, no sé, el reporte de la Andes, que alguien nos tiene que decir algo, ¿verdad? En fin, gracias, Evelyn. El reporte de la Andes. Sí. Sí, y también ver la filmación de las cámaras de seguridad aquí en la zona. Gracias a ustedes. Adiós.